La verdad es que el mundo lo dice, una vela se enciende. Melchorita, ven y dice, saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder. Buenos días señores promotores, señores de directora, mis flores y compañeros. Soy la alumna Brianna Maitillarle, que fui a esta de tercer grado de primaria. El día de hoy voy a explicar sobre la región Costa. La región Costa es de color amarillo, es donde vivimos. Se ubica al lado izquierdo del mar peruano. Sus platos típicos son ceviche, carapulcra, ají de gallina, causa, caucao. Sus bailes típicos, festejo, marinera, huititi, danza de la pava. Su actividad económica, comercio, agricultura, industria, turismo. Algunos animales de la costa. Pelícano, piquero, cangrejo, vizcacha, gorrión, zorro, etc. Ahora voy a hacer mi baile de la región Costa, que se llama Saca las manos y saca los pies, compuesta por la cantante Eva John. Gracias. 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 Música 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 Y en sus bailes típicos tenemos la lanza de la tijera, el guayno y la neblada. Ahora voy a hacer mi baila. Ahora voy a hacer mi baila. Caja marquina, flujos azules, por tu amor estoy llorando. No me niegues tu boquita, por la que ando suspirando. Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo. Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo. No, no pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz. Ay, no, no pido nada más que tenerte aquí para estar feliz. Por un beso de los labios. No, 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 no. y aquí pica, y hay impas, sin cabrón y sin carne. Caja marquina, ojos clarinos, yo de ti enamorado, tu mirada, tu sonrisa, es la que me ha cautivado. Buenos días mis flores y compañeros, soy el alumno Mateo Sánchez Garra de tercer grado de primaria. Hoy les voy a hablar acerca de la región selva y sus encantos. La región selva es esta, que está pintada de color verde. ¿Por qué está pintada de color verde? Por su vegetación que hay en ella, su clima. Es cálido. Y en ella hay dos grandes ríos. El primer río se llama el río Marañón. El río Amazonas. Sus animales. Este es el chimpancés. Este es el jaguar. El guacamayo. El gallito de la roca. La tortuga. Sus frutas. Son las piñas. El plátano vellaco. Sus danzas. Son la danza de la anaconda, la danza del chipigo enamorado y la danza de la alegría. Sus platos. El guacamayo está hecho a base de arroz, carne, gallina, huevo y aceituna. Y hoy yo les he preparado un plato. Se llama el tacacho con cecina. Y esta bebida se llama el jugo de guaje. Aquí está el tacacho con cecina. Y para cerrar esta presentación yo les voy a bailar la música, la danza de la anaconda. ¡Amaconda! ¡Gracias! Y nos vamos a Lama Hey, hey, hey Y Lama Hey, hey, hey Y nos vamos a Lama Buena licenciada Lupe Carlos Buena Carlos Marria Buena licenciada Lupe Carlos 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 Buena licenciada Lupe Carlos